Reducido a chatarra a un costado de la carretera, terminó este moderno auto utilizado para el servicio de taxi. Presuntos delincuentes le prendieron fuego en horas de la madrugada en presencia del conductor a quien bajaron del vehículo y lo atacaron a golpes. El ataque se registró en la carretera Panamericana Norte, camino a Virú. El conductor y propietario del vehículo, Jonan Vargas, de 26 años, fue despojado de todas sus pertenencias. En el lugar del ataque, familiares y amigos del afectado impidieron que captemos en imágenes el taxi siniestrado. En todo momento intentaron cubrirlo y se negaron a confirmar si se trataba de una extorsión. Sin embargo, minutos después confirmaron que el auto fue adquirido hace más de dos semanas. El propietario posee una flota de taxis y al parecer se habrían negado a pagar cupos. Por lo que no se descarta, se trate de una venganza. No, es que no me... que no me... que no me voy a joder a mí aquí. Entonces yo no quiero que, por favor, me... me perjudiquen más de lo que ya estoy. ¿Ustedes no van a denunciar el taxi? No. No. No, 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 no lo vamos a denunciar. Los afectados señalaron que no presentarán ninguna denuncia y que investigarán por cuenta propia. Este es el segundo taxi que sufre el ataque de delincuentes en menos de 24 horas.